¡Eh, Mario! ¡Eh, Mario, muchachos! ¿Cómo te vas? ¡Abrelo tanto tiempo! ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Siempre estás en el mismo empleo. Oye, pero tú sí que estás bien. Eso, muy bien vestido, muy elegante. Te vi desmontarte de esa máquina tuya. ¿Te gustó ese último modelo? ¡Guapi! ¡Qué fenómeno! Es bárbaro, ¿eh? ¿Tuyo eso? Bárbaro también. Tengo dos más también. Dos iguales. Distinto color, rojo y otro verde. ¿Cómo? ¡Qué fenómeno, chico! ¿Y a qué se debe eso, chico? No trabajo más. Tranquila. Heredaste una fortuna, ¿no? No. ¿Eres jefe de una gran empresa? No. ¿Tú eres amigo mío? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo... ¿Qué fue? Yo... Bueno, te has llegado, chico. He llegado, pero da. Da. Y vos te podés salvar tranquilamente si vos aprendés de mí. ¿Quieres aprender? El crimen no paga... El otro no es crimen. Yo te voy a enseñar. ¿Querés aprenderlo? Bueno, yo... ¿Eh? Bueno, por si acaso... Por ejemplo, viene una persona y otra lo voy a hacer. Ah, vamos. Vamos a ver. Buenas noches, señor. Yo esperé a una persona y digo... Buenas noches, señor. Debido a un cortocircuito me he quedado sin luz. ¿Tiene usted fósforos? El individuo cuando saca los fósforos, en el tiempo que saca los fósforos, tú ya lo asaltaste. ¿Entendés? Está bien. ¿Eh? Bueno, vamos a probarla, a ver si me sale. Yo no sé. ¿Lo entendiste? Ok, pues... Bueno, una cero, andale ya. Yo te espero aquí. Vamos a ver. Buenas noches. Eh, tengo un problema. Sí, señor. Resulta que allí en mi casa, pues, está un cortocircuito y se ha ido la luz. ¿Ah, sí? ¿Me podría usted trazar unos fósforos para alumbrarme? Sí, cómo no. Eh... Pero... Los fósforos los tengo yo. Ah, no. Hemos puesto el huevo. Vamos a ver. Eh... ¿Qué hago ahora? ¿Vuelvo de nuevo? Sí, vuelve de nuevo. Sí, doctor. Ajá. Ok. Eh... Bueno, Jorge. Hola, buenos días. ¿Qué tal? He tenido un problema. ¿Qué pasa? Un cortocircuito y entonces se ha ido la luz y necesito fósforo para alumbrarme. Muy bien. Fósforo. ¿Cómo no? Sí lo hace. Ahí está. Aquí lo tengo. ¿Y? ¿Y? ¿Me tienes que asaltar? Pues... ¡Arriba las manos! ¿Qué me asalta? Con el dedo. El arma, un chillo, un revólver. Pero es que no me... no me... Tú no me diste más nada más que acá, ¿eh? Esto es lo que precisas, ¿eh? Acá. ¿Dónde? Guárdalo. Guárdalo. Anda y volvé, anda. Ok. Que no aceptaste. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Resulta que en mi casa tengo un cortocircuito y entonces se fue la luz y necesito... Sí. Y me va a saltar usted. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Y por qué? Esto es... Se está viendo mucho. ¿Y qué hago con la muchonda? Y tienes que esconderla, porque si no la escondes... Se nota y se sabe que me vas a saltar. Sí. O que lo voy a saltar. Escondela, escondela, escondela. Escondela. ¿Y dónde la escondes? Pero... Una parte que vos voy a escondela. Entra otra vez. Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí. Y resulta que tengo en mi casa, que tengo un cortocircuito. Sí. Y entonces resulta que se le fue la luz. Y necesito fósforo para alumbrarme. Arriba la mano. ¿Y? ¿Y el revólver? Lo tengo escondido. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Sácalo. ¿Escondido en dónde? Ahí entra en la... La... No, 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 no. Yo te voy a dejar. Mira, vas a... Vamos a trabajar... Vamos a trabajar los dos juntos. Vos te quedás acá. Yo me voy hasta la otra esquina. Voy a trabajar a medias con vos. ¿Te parece bien? Trabajamos a medias los dos. Pero ¿y cómo? Yo voy a otra esquina y asalto alhajas. Y vos acá plata, ¿eh? Y vamos a medias. Después repartimos las ganancias. Tú en aquella esquina robas alhajas. Alhajas. Y vos aquí plata, ¿eh? Y yo la plata. Y después repartimos las ganancias. Mitad y mitad. En una hora nos vemos. Hasta luego. Yo en la esquina esa, alhajas. Está bien. Adiós. ¡Adiós! ¡No me asalte! ¡Tenés dinero! ¡Tenés dinero! ¡No tienes dinero! ¿Y qué tienes? Alhajas. Ah, vaya, pase a la otra esquina.